Lo que salió aprobado por el Senado es que a partir de los primeros de enero del 2021 todas las empresas van a tener que empezar a validar los resultados que tengan para ver en qué nivel de ganancias encuadran según la nueva escala que ha establecido el gobierno. A diferencia de lo que sucedía con la ley anterior, donde todas las empresas tributaron en la misma escala, lo que sucede ahora es que han venido a establecer que si vos ganas hasta 5 millones de pesos, tributas un 25%, de 5 a 50 millones, sobre ese excedente tributas un 30% y sobre el excedente de los 50 millones tributas un 35%. Básicamente generan una escala progresiva para que puedan acceder las empresas para el pago del impuesto y si distribuyen utilidades pagan un 7% adicional. Cuando vos analizas la situación de la ley anterior versus esta ley, nos damos que las empresas van a empezar a tributar más impuestos según el nivel de sus ganancias y lo que hay que tener mucho cuidado es con la actualización que han aplicado porque seguramente la inflación va a hacer estragos con esta escala progresiva. ¿Ahora es en verdad una escala progresiva o en definitiva todos terminan pagando lo mismo? Hoy es una escala progresiva, mañana no lo sabemos porque depende de lo que va a ser la situación con el contexto inflacionario que tengamos en Argentina. Cuando uno lee cuál ha sido el sustento para poder llevar adelante esta progresividad y esta escala que lo toman como una novedad, hablan de los países de la OCDE, donde son países que están con un nivel de inflación muy por debajo de los niveles de Argentina. Pensar que el promedio de la OCDE de inflación no llega al 2%, entonces para países que tengan estabilidad desde el punto de vista inflacionario es una solución. Para la Argentina no va a ser una solución, en el contrario va a ser un aumento de la escala para las sociedades y el mejor ejemplo ya lo tenemos con el caso de la escala del impuesto para las personas humanas que hoy esa escala no existe porque hoy termina tributando más impuesto un autónomo que un empleado en relación de dependencia. ¡Gracias!